y que hemos reformulado drásticamente el Plan de Protección y Seguridad Familiar. ¿Por qué? Porque los niños que no tienen estimulación temprana ya sabemos quiénes son. Son los hijos normalmente de quienes no tienen trabajo o de quienes están en el sector informal de la economía y cuentan con muy pocos recursos. Los trabajadores que están registrados, los trabajadores con buenos ingresos salariales mandan a sus hijos al colegio, estos reciben una educación. ¿Qué hemos hecho entonces en la República Argentina y hemos comenzado a reformular drásticamente el sistema y lo hemos hecho hace poco tiempo? Fijando una asignación básica universal para todos los niños y niñas menores de 18 años desde su nacimiento hasta los 18 años cuyos padres no tengan un trabajo formal en nuestro país, los trabajadores que están registrados y que tienen trabajo formal reciben por cada uno de sus hijos menores de 18 años una ayuda de 180 pesos por mes que paga el Estado por cada uno de sus hijos y este beneficio lo hemos extendido a todos los niños y niñas menores cuyos padres no tengan trabajo o cuyos padres aún teniendo trabajo tengan un salario informal mínimo a los 1.500 pesos que, bueno decirlo, es el mejor salario mínimo vital y móvil de toda Latinoamérica. ¿Cuál es la contraprestación que debe tener ese hombre, esa mujer que recibe por cada uno de sus niños por parte del Estado una asignación básica universal de 180 pesos? Entregar al Estado el registro de escolaridad de su hijo al cabo del año lectivo y al mismo tiempo el contralor sanitario a través de una libreta de salud. Se va a bonar durante todo el año una parte de esa asignación familiar 144 pesos. El resto se va a depositar en una cuenta de ahorro a nombre de su padre, de su madre o de su tutor y eso lo termina de cobrar cuando al año siguiente presenta el certificado de que ese niño, esa niña ha concurrido al preescolar al escolar o al secundario porque es desde los 0 años no ya hasta los 6 sino hasta los 18 años porque necesitamos además de la estimulación temprana la capacitación posterior de esa persona para poder ser competitivo en un mundo donde cada vez se exigen mayores capacidades para poder conseguir trabajo. Esto va a significar dos cosas primero, una erogación por parte del Estado Nacional en términos anuales de entre 9.000 y 10.000 millones de pesos que están cubiertos por el sistema previsional de seguridad social que se extiende con el concepto como su nombre lo implica con solidaridad a toda la sociedad. Y al mismo tiempo va a significar que los planes sociales o de protección no compiten con el sector que quiere y demanda trabajadores para el sector formal. Una de las cosas que más criticaban los sectores empresariales de los planes o ayudas sociales es que normalmente esto quitaba estímulos para que el trabajador pudiera ir a un trabajo formal porque era más conveniente seguir con una ayuda del Estado y no ir entonces a trabajar. Porque esto es absolutamente compatible con el registro formal del trabajo porque ese trabajador o ese que no tiene trabajo y que recibe la asignación básica por cada uno de sus hijos cuando tiene trabajo sigue cobrando esa asignación básica porque pasa al mundo del trabajo formal. Con lo cual estamos logrando dos cosas. La no competencia de los planes sociales con el mercado laboral y al mismo tiempo la formalización la tendencia a la formalización y al registro de los trabajadores porque no tengan dudas amigos y amigas no tengas dudas Shakira que el gran problema de la falta de estímulos de nuestros niños es la pobreza y la desigualdad social que en América Latina nos han convertido no en el continente más pobre pero sí en el más inequitativo. Creemos que esto es una política política superadora primero porque asigna ingresos a quienes carecen de ellos y al mismo tiempo los obliga a que sus hijos concurran al sistema preescolar y escolar para recibir los estímulos. Así que este es el aporte que también pensamos desarrollar y explicitar en Mar del Plata en la próxima cumbre y creemos que es un modelo muy compatible con un mercado de desarrollo laboral y apuntando a la verdadera erradicación de la pobreza que es el que cada hombre y cada mujer en América Latina y en todas partes del mundo tenga trabajo decente y con ese trabajo decente pueda estimular a sus hijos. Quien habla Michelle Bachelet y seguramente todos los mandatarios que nos acompañan tuvieron padres que aún de distinto origen social tenían ingresos fijos que permitían que nosotros pudiéramos ir al colegio primero al jardín de infantes luego al colegio luego a la escuela secundaria y finalmente a la universidad que es en definitiva la educación el gran movilizador y factor de progreso y ascenso social. Así que muchas gracias y vamos a seguir colaborando con ALAS como siempre lo hemos hecho. Muchísimas gracias.